Yo, Bobo, que es cruce. ¿Tú vas a hacer otro aquí en New Jersey? Uff, sí. ¿Nadie lo sabes? Mis hijos, Dios me los bendiga. Realmente fue un placer venir y compartir. Gatando, cuarto. Miren los tigres míos, ¿cuáles son? Gatando, cuarto, ingreso, alto. Y de que tú me descontra, hermanito, yo te dije hasta los diamantes me cubaron el tamaño de un bandulo. Compartiendo con la conferral. Lo que hay es Bobo. Bobo, eh, oh. Bobo, lo que hay es Bobo. El alfa, la película. Mira, lo que te falta en este. Sácame ese. El azul. Ese y el azul. Después te lo tengo. Ajá. El blanco tú conseguiste ya, ¿verdad? ¡Ey! ¿Qué es lo que? El pájaro, New Jersey, para acá. Antes de las nueve, maestro. Maestro, son las siete y media. Yo en quince, veinte minutos salgo de aquí, caigo ahí. A las ocho estoy ahí. Nueva York se pone explicante. Yo le espero a las nueve, tranquilo. Ok, a las nueve, estoy ahí. Póngame GPS ahí, chequenme eso. ¿Tú me bailas, a favor? ¿Los Tiffany te llegaron los Tiffany? Los Travis Tiffany. No, solo Travis Tiffany. Eso es mentira. Eso nunca salió. ¿Cómo Travis Tiffany? ¿Los Tiffany solo? Sí, sí. Este me dio. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Ahora mismo como 1.200. ¿1.200? ¿A usted le gustan? Es para que él me lo mande, es para yo hacerle una broma. Maestro, yo le estoy preguntando, yo no estoy hablando de promo ni nada. No, yo no quiero que usted pague eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted es una tenis? Perdón. ¿Qué es lo que es? 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 Te voy a decir otra cosa. Maestro, usa el lápiz. pero que ya que eso suyo maestro que si no tiene que hablar que el dueño de la tienda soy yo hable con él a ver qué le va a decir que él va a decir ya yo soy el dueño de la tienda que ya está fundado esta tecnología son mía porque usted no entiende que si usted no me sigue rico mira eso eso es el plátano tifani está bien yo voy para allá voy dos pavos tú no me aguantado y usted está más red y que yo está con una botellita de agua por ahí aparecerá cuando usted va a soltar la canción que usted hizo tengo apartamento y torres como donald tron los míos en la calle cuáles son tratando cuartos pero los tigres mío cuáles son gastando cuartos ingresos altos y de que tú me descontó lo que me pongo es puré gastando dinero pa que te cubre esto lo que me pongo es puré no te ponga bruta porque te ejecuto yo no guardo luz en la calle manito yo nunca me siento porque si tú sabes que yo soy un puto yo a ella le gusta demasiada condición en el mar el amarillo y el amarillo como mucho porque son cómodos también lo que me gusta son la comodidad yarlene usted está red y de memoria venga para que me grabe aquí dentro de la tienda papá para aprenderse de la tienda está bien de nuevo que hay que ponerle lo que yo me toco se la voy a pegar con cuatro historias pero necesito la herrera de el teléfono de usted a a usted mismo camarada estamos aquí tengo una luz que inclusive yo nada más voy a hacerle corre a una gente y viven cambiando y poniendo tiendas nuevas yo no he visto un pan amigo que yo le haga esto corre que no se ha arranqueado te presenta la nueva tienda chequea la vitrina dale para acá ok esto ya lo tenemos háblame de este es el más limitado de los tres de los tres tengo el amarillo me tripea como que se sumió no es que ya hay que apiar lo que se dice siete siete y medio mira a ver pongo eso para medirme lo que más me tiene por ahí ya esto lo tenemos la casa yo no he visto un tigre que yo le haga puto asunto y no se haya hecho millonario puchi declara un millonario feo pase cinco millones de dólares en la bóveda que inclusive ya tenía su tienda en el molde garden state después puso otra vaina en una bóveda ahora abrió esta tienda ahora vienen dos más dos tiendas más herrera lo encontramos manhattan en un tren chequear el flow todo el mundo laqueado ubica el seteo de allá atrás bla viene cogiendo lucha del bloque de las 8 bla ve acá ubica el abrigo que ese moreno hecha para acá ubica lo que tiene ahora tiene una chancleta mamé que si se la pone guatú palé búgale messi guatú palé anguete y migazo ahora probé que el poloche tú el que anda conmigo ya habla no le diga nada porque conmigo es así el que la aplica de verduras y cilantro ancho medio millón de dólares cuatro horas madison school garden vamos ahora este segundo día van cinco mil tickets 600 mil y pico de dólares un artista vale lo que hacen la puerta para que esté claro ojalá y me den la puerta entera me imagino y no quieren que uno lo diga ojalá me den mi puerta nadie quiere puerta yo quiero la mía yo creo que es lo que tengo una luz chequeate no nadie porque si aquí entra alguien salgo huyendo quien había entrado aquí nadie nadie atención en el madison square garden en el par y este el que me voy a poner como lo hay mientras tanto el tenis más caro eso está en el madison que me lo voy a poner pero sigue para acá trima la cámara para acá cuidado que te cae entra entra me la cámara julie cuida con la mochila también la cámara este le gusta mucho a dar y por este ya lo tengo este billy 8 mil dólares 8 mil 8 mil 7 mil 9 mil 10 mil como 10 mil 10 mil dólares ya yo lo tengo este yo no lo tengo ese de todos los regulares más caro de 30 mil dólares este de todos los regulares más caro 30 mil dólares ese size 7 y medio ese uno de dos no está en ningún mercado en ningún mercado cuánto vale eso tiene que ser como 50 mil porque cuánto vale 50 no te estoy oyendo aquí adentro los cristales que cuánto vale 50 mil dólares agarra y yo agarra eso te mismo yulia y está fumando hoy ok háblame de este hablame ese sí 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 háblame de esto que es ayer es el 68 68 pero calca lo que usted allá te gusta es el segundo no 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 como técnico ok el hombre dijo que me gusta ponme eso por ahí sur lo tengo el azul a no ese que te faltó es el único que me faltaba señor te lo puse para que venga que no lo cuesta cuánto cuesta este cuánto cuesta este 8 mil dólares 8 mil dólares o sea que yo voy a llevar me voy a coger cuatro pares tenis y ahí hay como 70 mil dólares 80 mil dólares agarra 80 mil dólares en cuatro pares tenis esto es el psicópata es no me llevo la escalera porque todo lo que hay en mi casa señor algarro 2 chequea escalera suprim acá para acá huevo 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 con el azul este el liceita va quien es tu bien una música de fondo una vaina y ponte algo ahí salió una vaina nueva con pico el crazy ponte eso que se llama el pichirri quien dijo el diablo este crema entero a míralo aquí se te recuerda que me dijiste llévate eso yo no quiero eso llévate eso no quiero eso y yo lo andaba buscando la casa entera pensaba que lo tenía pero ya yo no lo quiero vamos a darte el que no le que nadie tiene ahora mismo el que no ha salido cual es los tigres de la bóveda que lo que hay arriba por aquí la bóveda que me lo juro me lo juro me de aquí adentro quien se ha medido no tiene que adentro nadie que quien se ha medido no tiene que adentro nadie no lo oigo maduro quien se ha medido no tiene que adentro nadie con el pichirri montado de la tablita le damos para que el lado tengo un primo mío que para de la computadora en dos pilas cooper y con corita alterada yo estaba loco porque comí una parcialita esa pero esta de los chinos esta esta yo me la comí en el holiday dinera que esto le sale el color para atrás lo protege y hasta poder caminar en el agua como le echamos el examen en el agua como la revala estas listas son chicas muy inquietudes en cuanto en cuanto en cuanto lo vendió que retenga que nosotros lo que no estamos deteniendo los guardias nos están cayendo el que tenga uno de estos que me llame porque yo no hay nada más hay uno como hace? este salió así de nike hicieron un error tiene que ser azul y se lo olvidaron pintarlo entonces uno de uno entonces el error es que abajo? ajá y tiene que ser azul y tu eres el único en el mundo que tiene eso? el único en el mundo y como es el tenis que llevó a tu mano? yo es un es un forlack que lo encontré te lo mandaron al nike y yo estaba ahí y gané una rifa yo lo mandé para la tienda se lo vendí a una tipa ella sale lo cheque y viene para atrás y yo pero y que pasa con mi tenis? yo le digo no no y te doy otro y se lo cambié y le di otro y lo tengo esto del día que salió yo pagué 120 dólares y cuánto cuento ahora mismo? 100 ya me hicieron oferta de la última fue 58 mil dólares 58 mil dólares? ajá si nada ese tema puede cuotar más si ese es más famoso porque nada más hay uno en el mundo sí yo le dije en esta o le dije en esta o lo que pasa es que tengo un abanico prendido yo dile a él yo dile a él que si yo le compro ese carro a él él mañana amanece en todos los periódicos del mundo que es lo que le espera vendérselo a alguien que nadie lo sepa o saliento en el periódico dile que le voy a dar tag a mi Instagram que fue el que me lo vendió fue la Mercedes el que controla el New York en la Mercedes él es el que sabe si él quiere ser famoso o quiere vivir la vida guardi mapeando ok, ok diga está bien, está bien, venga venga se cayó ese negocio ya ¿eh? se cayó de lo que uno está loco está loco a pelo ¿quién es que lo tiene? fulano dale dos mil 23 el Virgil la blow mira mi historia no, porque yo te llevo un pana no, mira mi historia no, no, no mira mi historia de 350 en el mundo para que sepa lo que hay para que sepa lo que hay iban y me lo parquean allá mismo en la Porsche normal yo le voy a decir yo le voy a decir que la 10 de la mañana él tiene que tener esos reyes yo le voy a decir yo voy a la 10 de la mañana ya yo ando con un hierro hay dos porque cuando esa tarjeta se cae y suena eso yo le voy a pasar por un palo parece un timbre yo le voy a pasar por un palo solo por un palo solo por un palo sos robado yo dale, termina de cuadras usted que usted usted, usted es el de la ganga dele, yo le voy a tirar a usted él me va a tirar de lo que le voy a decir a la 20 de la mañana la gente o sea no, no se requiere yo le voy a tirar de lo que hay temblor de este, cariño de Aradova es que no es bulto vamos a aprender feo de verdad ese tipo no, no es fictioso Cuevo está allá en el patio Cuevo ¿Estamos en el aire hombre, estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¿Estás comiendo lo mismo que estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¡Estamos en el aire! La cámara, déjale, déjale 150 en inglés. ¿Cuál es la complicación con el inglés? ¿Usted no va a aprender nunca el inglés? Decir en jefe. ¿Qué es lo que pasa, Texas? Un corte. ¡Qué es lo que está pasando! my boy. You're talking English in the building in the hood. Hoy voy a hacer 1500 preguntas y se va a llevar un tenis. Por el que él no preguntó. Se va a llevar el que él no preguntó. Blas le va a preguntar. Por 1500 tenis. Y cuando él es parte 1, él te va a decir que... Dame ese. Esa es la cosa que él no preguntó. Blas y Ayuli. Blas, Blas, Blas. Blas, Blas. En serio, Blas, Blas. Míralos ahí. Un malo, un malo. Blas, Blas, Blas. Me he comido como 1500 islas. Yo pensé que usted se va a comer 2 y va a soltar. Oh, Dios. Mira el zapato. 2 por 10. Eran 24. No, pero mandaron más. Yo creo que sí. Ella mandó más. No, pero yo le digo. Tengo que ponerme ya a coger. No, porque hay pares ya, terrena. Y hay que romperla. La playa ya. Me voy a ponerlo. Lo cremita. He comprado el botón que no ha salido. Mañana. Cinco piezas exclusivas. En Estados Unidos completo. Estaban... Él era tapada. Todo esto no se lo pone. Este es de peanut butter jelly. ¿Cómo hace? Con todos los sándwiches de peanut butter jelly. A él le gustó eso. Y cada año acercaba uno de esos. Pero... Pero... Cuando KD sacó ese tenis, él lo pegó. Sí. Porque yo tuve ese tenis en dos colores diferentes. O sea, él pegó ese tenis. O sea, él pegó ese tenis. Oye, men. En azul lo tenía. Yo creo que él pegó ese tenis. Más que cualquiera de los de LeBron. De los primeros que tenía LeBron. Eso te iba a decir. Mira. Este yo hacía pre-ordens. Que significa... Yo lo vendía antes que salía. Y lo LeBron nunca lo hice. Porque este yo lo ponía. La gente lo compraban. Cuando me llegaban, se lo daban. Pronto en la playa tenía par de... Mira, pero usted tiene uno KD. Lo regalé a par de ti que la llama tenía. Yo quiero un 13 duro. Yo en la 13 duro. Mira, este es uno de los más duros. Y lo hicieron otra vez. No, no. Yo en la 13. ¿Cuál es el 13? El viejo. Espera, tengo algo. Melvin, dame esto. No, yo... No, yo... Yo digo este, mira. Déjame ver ese. Ese. Ese trece. No, ese fue la primera vez sacarlo en ese. Es un color nuevo. Sí. Eso es viejo, ¿no? No, no. Este es un clásico. Este es un clásico. Este es un clásico. Este lo hicieron. ¿Con esto? Este es la primera vez. Hay uno dentro. El que yo vi que subieron. Le dieron 2 millones. Oh, sí, sí. Este mismo es. Este mismo es. Este mismo es el que él jugó. Pero el que cuesta 2 millones es que lo firmó. Claro. El firmó. No, para el otro lado. Para el otro lado. Es ese. No, no, no. El amarillo. El bajito. Ah, no, no. El bajito. No, ese es el clásico. Pásame el... 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 No sé. Este es ahí. Este no es ahí. Pero este, este... Este es ese. ¿Tú tienes ahí? Este más pequeño. Este no es ahí tú y ese. Este salió en 2005. El único. El de Monter. Este es duro. ¿Qué será que andaba Chucky con ese? Ponme. Ven acá, mira. Esta diferencia. Mira, hay uno. Chequea. Este salió como en 2011. Y este salió hace como 2 años. Si, está duro este. Dame este. 6... 8. Eh, no. 8.5 o 8. Si dame, buscame el 8. Claro. Vamos a cuadrar a todos, Giancarlo. Para que nos vayemos, ven. Está todo. Es el de Foque. Es el de Foque. Es el de Foque. Es el de Foque. Ok. Entonces, ponme eso de allí. Déjame ver las cosas de los niños. Manda a buscame Giancarlo el... Quiero verlo. ¿Esto se llevó? ¿Esto? Eso mismo. Si, hay uno de los dos que lo tiene. Este es el otro. Este es el negro. Este no lo tiene. Para los niños. Este bacano. Dame ese para los dos. Ese. Size 3 y Size 3. Búscame ese. El 3 está abajo. Te lo trajeron. Acá, acá, acá. Ya está. Ok. Entonces, esto es lo que está filmativo. Dame ese aquí viendo. Eso es para los niños. Ese es Size 3. Estos son los Jorland 1. No. No, este no me... Un botón. Ese yo lo tengo. Yo lo tengo. Esto lo compré. Ah, pero mira. Este tienen... Este que es 6S. Este es 13. Pero este está aquí también. Míralo aquí. No, no. Este es diferente. Ese es los Jorland 1. No. No, no. Ok. Tienes este en... El 3 también. Y el 3. Este es uno original. Tengo el Size 2 y este también. No, no. No te gusta. Déjenme terminar y después ustedes me... Y el que está bien. Ok. Lo quieres para... Este sí. Este Size 2... El 13. 13, sí. 13 y... Y un 3. ¿Y dónde está el 3? Abajo. ¿Lo van a buscar? Sí. Ok. Entonces, esto... Esto no vayan. Sácalo. Estos son... Palombre serio. Oh, cuál. Palombre serio. Está caliente ese. Está caliente ese. No está haciendo tareas. ¿Sabes qué? Hombre, este es los Jorland 4, bro. No dije nada. Pero este es el tuyo. Te gusta. ¿A ti como nunca te gustaba los Jorland 4? El 4. Son duros. Me pelan ahí atrás. No, no, no. Ya, ya, ya. Ahí está bien. Ya, ya. Esos tienen demasiado tenis. Ya. Sí. Ahí está bien con este. Y van a pagar los dos. El hombre serio está caliente y pagan los dos. Pagan los dos. Herrera, Dios mío. ¿Y qué? Breaking news, breaking news. Ahí. ¿Cuándo lo cojo? Ahí. Esos son los tiempos de 2010. Con unos pedales. Con unos pedales. Con unos pedales ahí. Que le entraba los... ¿Tú cogió uno? No, no. Eh, buscámosle una vainita. ¿Qué tal tiempo? Tengo este. Tengo este. El mismo del... ¿Tú tienes ahí 16 y 12? Uno de ustedes. ¿Qué es ahí tú, Herrera? 12. 12. Búscame el... Si te gusta este. Los 12. Los yirlandos. El taxi. El taxi. Lu, ¿no te gusta ese? No, ¿cuál te gusta? Él es un tipo de Air Max. Buca, enséñalo lo demás. Date rápido, que a lo foco no está esperando. Sí, de lo foco. Pon lo mío. Lo, lo, lo que... Sí, ponlo allí, lo que me voy a llevar. Aquí está el de lo foco y el de la... ¿Qué es esto? No, ese es el 6 que le enseñaron. Ok. El otro. ¿Cuál es un solo? El otro. El otro. El otro. No, pero se lo vamos a llevar. Este es el 6-13. No, estos dos son juntos. Este es para Emanuel. Y este le falta para el grande. Ok, entonces ese es el fuerte. El grande. Este es donde lo llevan allá. Ese. Buscamos una media nueva. Como estoy caminando de cancha. Vale. Porque eso tenemos... Ejo, chequeate. Acomanda en el otro. Ahora mismo. 10,000 dólares. 10,000 dólares. No me lo puedo poner ya. Espera, espera. Compárate. 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 Párate. 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 recuérdate para que no tengamos un problema de por sí que el que se amarra solo del back to the future yo te lo deje los dos te deje el mío y el botón que yo nada más tengo que venir a recoger eso está escondido en caja fuerte no se abre y toque este back to the future y este 67 y medio recuerdo que no tiene no porque ya que lo que pasa que un día antes del madison es cual garden o dos días antes yo voy a venir a buscarlo los dos este y el otro en el madison y me pongo el otro el otro te va a andar cuando te pises buscar y nuevo ahora mismo vamos a hacer un tenis de friends y familias de primer sample nosotros me lo mandaron ver cómo va a quedar eso te va a ser que cruz es una mapa la familia pero ya tiene el tuyo sabe mantener la flag dominicana y el nombre nosotros atrás tenemos avance el 200 para en el mundo está bien te agarro con un par de tenidos no queremos gente comprando aquí de que indica que viniendo de que que aquí nos hacen intercambio para que tú sepas lo que hay donde el chico pasa por un lugar no se hacen intercambio a mí no me hablo de eso cuál intercambio de que blá mírame fácil intercambio diablo el mejor coro ella lo fue que no está esperando hey descarlo ven cuánto que valen eso 20 mil cuánto 20 ok pasó pasó hasta el otro hasta el otro el vídeo el grande el vídeo la venta pásamelo por por favor estaba aquí adentro no está aquí abajo el vídeo está aquí abajo el vídeo no me lo cogió yo lo tengo aquí cuánto vale 50 de más pasó pasó estoy diciendo que no lo mueve tu cartera déjame verla estoy aplicando que te falta trabajar es pila de demo que hay que pegar pero pileta para que sepa lo que hay o ten saco otra no se lo ponemos de la foto que no está esperando por la entrevista no le pare así que se agrega a los verdaderos van te julie usted que cogió los 13 no cogió ni uno cuáles le gustaron diablo mira cuáles cogió herrera increíble el maldito jefe record mira 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 no espérate look at that shit my boy let me see let me see let me see let me see no los normal valenci 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 keep closing the house el jefe breakers ok y si tengo otro malo pongo el mismo y los hijos y los hijos míos son que lo mantienen a él y yo le voy a no recorrer noventa pesos cuatro cuatro como que se dice medio 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 melón a half a mille yes y el profesor que el profesor que tiempo que pegó el profesor me lo presentó promo tenía tres mil doscientos seguidores agarré y lo pegamos pegado feo yo le maestro gracias por cumplir me enseñó yo te voy a pegar simple y llanamente quiero que cumpla algo que usted quiere que yo cumple no chance gente el que se vistió falso quémelo ojalá y sea verdad y así mismo fue uno de miento en lo que se puso un polochimelo que moda y ahí qué no fuimos queremos carlos y todo pero tenemos que no carles va con nosotros nos vamos los siglos estamos ahí no usted le va a esos dos minutos ok entonces cogí este blanco y blanco alto y este que está aquí abajo ok pues entonces ponlo arriba Atención a Juli. No puedo. Ayúdame. Ok. No le pare que nosotros andamos con un militar y a ti, boy. Nosotros podemos ir, pa. Es la otra guagua. Es la caja de tenis importante. Déjame ver. Ubique este flow. Esto nunca se ha visto. Look at this shit. Look at this shit. El primero. 1500. 2500. 2500. ¿Por qué? Con el otro corre. Este es un trabicón nuevo que sale. Este vale mil y pico. Pero ya este es el azul. No, eso no ha salido. Ya usted lo tiene. Este vale como 15 mil. Dale. Pómalo ahí, por favor. Cuidado, espérate. Entonces, este es el otro. Virgil Ablow. Pómalo ahí. Que esa caja no se mueva. Son 50 que cuesta esto. No, no. Hablamos del otro lado, del otro lado. No se mueva. Espérate, espérate, espérate. Otra guagua. No, no, no. Siempre conmigo. Ahí está la escopeta de fluke ahí. Ahí está la escopeta. Ok. Desde ahí. Ubique este flow. Esto nunca se ha visto. Look at this shit. Look at this shit. Virgil Ablow. 50 mil. 20 mil. 20 mil. 20 mil. Los tenis de los hijos míos. Bobo es lo que hay. Por moflería. Ah, no. Tiene mi respeto. No está cómodo. Grábalo. No está cómodo en USA. Está cómodo en USA. Llegale. Ahora, yo le cuento a ustedes real. Hay que tratar de poner esos pedales. Que no me maltrate en mi casa Virgil. Que habló. Que habló. Que habló. Y oí a Virgil hablando. Es un bobo porque tiene que morirte. Si no. Que dio libre. Azule. Este es para Santiago Matías. Venga montaje conmigo. El diablo. ¡Ey! 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 Y es robando que tú estás. No. Pero yo no sabía de esto. No. ¿De quién es eso? Especial delivery. Mira lo que cogió Blas sin decirme nada. Especial delivery. ¡Ey! Especial delivery. Especial delivery. ¿Blas está frío contigo? Está frío. Deja de estar apoyador. Entonces, mírame que estoy hablando contigo. Blas, mírame a mí. ¿Está frío? ¿Se lo merece? Sí. Un par de meses lo merece. ¿Se lo merece? Ok. Blas, tenga. Por favor, un aplauso para Blas. Con todos los dedos. Con todos los dedos. Por favor. Un aplauso para Blas. Te lo doy cuando esté en frío. ¡Bien! ¡Bien! Vámonos, vamo. ¡Bien! ¡Dan Carlos! Métale atrás. Tienes que traer el carro tuyo. Va solo alguien manejando. O si tú quieres, yo me voy contigo en tu carro. En tu carro. Vamos. Ok. Andalo otra vez. Vamos a ir con Gian Carlos aquí. David, le dí el radio. Así. Venga, venga. Yo lo sigo. ¿Eh? ¿Eh? Montes aquí, venga. yo ya tú sabes me monté en el carro del hombre este es un que? un M8 este es el M8 que año este felicidad mis hijos ya me lo bendiga realmente fue un placer venir y compartir nada más nada más compramos como 10 o 12 para el tenis pero la cuenta hizo como 100 y pica pollo me llevé el Bill Jill de 50 mil dólares me llevé otro de 20 mil y otro de cuánto? y otro de 10 mil 80 mil pesos en pares de tenis 3 pares de tenis, 3 pares y 80 mil pesos los chiquitos son un par de mil dólares si los chiquitos son de 2.500 y 3.000 eso yo no lo cuento falta ese de Juli no lo veo a Juli pero ahí va Juli no, Juli tiró el cañonazo en la compañía mi gente es que exclusivo, lo amo, lo adoro nos vemos dos días antes del Madison Square Garden si papá Dios me lo permite en el nombre del Padre y del Espíritu Santo amén caminando a la foca en la entrevista que le den allá va, 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 va es que exclusivo vamos, vamos saluda en primer lugar saluda en primer lugar con Dios y el movimiento saluda ayer Gracias por ver el video.